La titular de la Secretaría de Educación de Yucatán, Loreto Villanueva Trujillo, informó que se está atendiendo a todos los maestros que durante la administración pasada se les prometió una plaza e incluso el pago de un incentivo. Afirmó que el área jurídica está analizando caso por caso. Decirle a todos los maestros que las puertas de la Secretaría de Educación están abiertas absolutamente en todas las áreas para que podamos atender sus necesidades y sus inquietudes. Dijo que incluso han atendido a líderes de sindicatos que se han acercado para manifestar alguna inquietud o resoluciones que quedaron pendientes. Y hay un grupo de maestros que ahorita está solicitando un pago por una convocatoria que salió no considerando la reglamentación. Pero estamos estudiando el caso, estamos viendo cómo los podemos estar apoyando y bueno, tendremos que apegarnos también a lo que marca la ley. Destacó que están realizando una investigación a fondo en la Secretaría, pues se han encontrado casos de algunos aviadores, por lo que indicó que cualquier anomalía será corregida. La titular de la CEGEI informó que a principios del próximo año se instalará un comité de transparencia con la finalidad de que la ciudadanía sepa en qué se está invirtiendo el presupuesto y haya transparencia en la asignación de plazas. Que vaya conformado por personal de la Secretaría, por sindicatos, por la sociedad civil, por eso hoy estamos aquí con la sociedad organizada, para que juntos podamos observar o vigilar que todos los recursos que son destinados a la educación vayan a la educación precisamente. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.